Hace mucho, pero mucho tiempo diría que año, yo no reacciono a un tráiler. Pienso que dañan la experiencia en los cines por las expectativas que generan, pero con esto no me podía aguantar. Fueron cinco años de espera y tenemos el primer tráiler oficial de esta secuela. Tenía que hacerlo. La película del 2019, protagonizada por Joaquín Phoenix, la amé. Es una versión diferente a lo que ya hemos visto de este personaje y eso generó opiniones divididas porque otros la odiaron. Pero más allá de ello, se convirtió en una de las películas basadas en cómics más taquilleras. 950 millones de dólares recaudó abordando temáticas relacionadas con la salud mental y sobre el salto de emociones en el primer teaser que vimos esta mañana. Me pareció una locura. Tan solo unos segundos, pero wow. Vemos que todo se está saliendo de control y su risa, la lluvia, la música llega al alma. Me dan ganas de verla yo. Entonces, pues ya, sin más preámbulos, vamos a reaccionar. Su mirada, su mirada, su mirada me es impresionante. Me encuentro esas frases que que marcan. Esto es arte, esto es arte. Esas historias de amor llenas de aventura. Muy Lala Lama. Combinada con locura. Ay, me encanta. Esa versión de Lady Gaga. Todo se salió de control. Detalles hermosos. Soy mala para las películas así como de amor, pero hasta quiero verla. Ay, qué genial es eso. ¿Qué haces yo? Me encanta esto. Está demasiado denso todo lo que se ve, pero es perfecto. Me impresiona lo que Joaquin Phoenix es capaz de transmitir con su mirada. Es increíble. El trailer es una mezcla de emociones. Esto es más que una película. Es puro arte. En el transcurso se puede convertir en películas de culto. Es una combinación como... O un equilibrio entre el Joker de Jack Nicholson con la combinación de la música, la locura del Joker. Y el Joker transformado de Heath Ledger es una carta totalmente de amor a los fans de DC, de los cómics, de los personajes. La música vuelve a hacer poesía con las imágenes. Vemos nuevamente como esa corporalidad psicótica generando impresión con su extrema delgadez. El Joker de este universo es muy diferente al de los cómics y al de las películas, a todo lo que hemos visto. Y este sí que busca estar acompañado y me parece que va a tratar mejor a su Harley Quinn. Me encantó también como esas primeras frases cuando usamos la música para sentirnos plenos, para equilibrar lo que está roto en nuestro interior. Eso es lo que nos genera la música, cualquier género que sea y de verdad toca el corazón o has bailado con el demonio bajo la luna. Esta historia del incomprendido Guasón será un tanto más romántica. Es importante señalar que esta nueva entrega ha generado controversia desde que se anunció que tendría un enfoque más musical, especialmente con la participación de Lady Gaga, que incluirá más de 15 presentaciones musicales. Y esto siempre genera como un choque entre quienes no les gustan los musicales, pero nos han garantizado que no afectará en lo absoluto en la trama. Ese enmetraje como del comienzo parece ser la continuación de la primera de una y podría ser Arkham. Me gustaron de retorcida esta relación de complicidad y amor, me ha dejado muy emocionada. Ya, ya, ya quiero que llegue el momento para verla. Sin duda va a ser nuevamente un éxito taquillero. Yo no sé a ustedes qué emociones les generó, pero yo quiero ver esta película ya en las salas de cine. Yo salí súper emocionada con la primera parte y que esta nos genere lo mismo. Es emocionante. Como decía en el comienzo, a mí ya no es que me guste ver trailers porque cuando deja las expectativas altas y si algo no sale bien, pues genera decepción. Pero siento que con esta no. Dejaron la vara muy alta con la primera y siento la continuación, siento que sigue con ese mismo hilo de comedia, de este trastorno, de lo difícil que ha sido para él y esa evolución del personaje. Siento que sí nos va a emocionar mucho más. Todo, toda esa secuencia de imágenes, de luz, de luz, la combinación con la música, con las miradas, con la parte psicótica de los dos. Esta unión, esta pareja me encanta. Pero también quiero leerlos y saber a ustedes qué les dejó, qué les aportó este avance. Déjenmelo saber. Pues voy a estar leyendo. Y como Maritza Arisa se los garantiza, pues síganme para más contenido de cultura y entretenimiento y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!